A ver la nota de los alemanos que ya suelen pasar los 70% fácilmente pero aquí con el fallo duro en el triple... ¡Uy! ¡De 76! ¡De 76! Buena nota, ¿eh? Muy buena nota a pesar del fallo ha estado muy bien First place Obvious En fin, aquí está la clasificación está un poquito con la láptera vamos a ver que hay 76, 76 ¡Ok! ¡Ok! favorita llega ahora ¡Italia! ¡Amala! ¡Es España Bertón! ¡Handroy! ¡Escalación! El programa cerco del campeonato de Europa y la música de la más cara Italia ¡Vamos, vamos! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Ahora del calco! ¡Ey! ¡Ahora! ¡Ahora! Arriba Estefania, Olo, Laiz Olo, Cambio, Castillo ¡Bravo! A ver, ¡Olo! ¡Bravo! ¡Wow! Una vez estirado, y ahora muerto ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!